porque así lo ha mandatado el Comité Ejecutivo Nacional y por tal razón pues, los cinco municipios representativos de los trabajadores de la educación han engalanado este campeonato estatal de fútbol magisterial nos referimos al municipio de Comondú, a Loreto, a La Paz, a Los Cabos y el hermano municipio de Mulegé nos acompañan en esta tarde, en esta ceremonia de clausura de este evento de torneo de fútbol magisterial el profesor Erick Lara Martínez, representante del Comité Ejecutivo Nacional y representante personal del profesor Juan Díaz de la Torre el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Bienvenido maestro, muchas gracias por su presencia Igualmente contamos con la destacada presencia de nuestro amigo, el secretario general el maestro Mateo Casillas Ibarra, secretario general de la sección 3 del CENTE en Baja California Sur Agradecemos la presencia de todos los compañeros del Comité Ejecutivo Seccional que nos acompañan, así como a los familiares, a los familiares de los deportistas que nos acompañan en esta bonita tarde Muchas gracias, muchas gracias por su presencia Vamos pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!